Resumen de Skibity Toilet Así es, no he visto que nadie lo haya hecho aún con los episodios más actuales Así que para eso estoy yo Skibity Toilet comienza con una cabeza que sale de un inodoro Y empieza a cantar un remix de Give It To Me Pero al estilo Skibity Sí, empezamos fuerte Esta cabeza hace gestos raros por un rato Y al final ataca a quien sea que lo esté grabando Así es En los siguientes capítulos vemos como más de estas cabezas No solo se limitan a salir de los baños Sino que también empiezan a moverse en los inodoros Estos alcanzan a tener tamaños colosales Así comienza la invasión de los Skibity Toilet en Ohio Y como sabrán para la gente de Ohio Esto era otro día más Otra cosa peculiar de Ohio Es que podemos ver que en un restaurante Los locales andan comiendo popó Sí, escucharon bien, comían popó Así que pensándolo bien Estas peculiaridades podrían justificar la razón Por la que los Skibity Toilet decidieron invadir este lugar En primer lugar Aparte también tenían la costumbre de sentarse en inodoros Sí Lo primero que notamos de esta invasión Es que estos seres pueden infectar a los humanos Por medio de su música Así es, solo basta con que la escuches un momento Para que empieces a hacer gestos cringe Y antes de que te des cuenta Termines Skibityificado Con esta ventaja tan abismal Los Skibitys continuaron la invasión sin problemas Los estadounidenses desplegaron a su ejército Pero fueron destrozados rápidamente Y yo diría que se rindieron Porque luego de este enfrentamiento Se pueden ver muy pocos humanos En el transcurso de la serie Y los que quedaron Siguieron continuando sus vidas Con normalidad Es más En un episodio los podemos ver asistiendo A las Skibity discotecas Dejándose llevar por la insanidad Como dije para la gente de Ohio Esto era otro día más Por suerte para los humanos Hacen acto de aparición estos agradables sujetos Así es Son hombres con cabeza de cámara Estos parecen haber presenciado el inicio de toda la invasión Pero por alguna extraña razón No hicieron nada para detenerla A pesar de que sus cámaras Al final de cada episodio Terminaba siendo destruida Pero en cierto punto Decidieron actuar Y empezaron a atacar a los Skibity Toilets Diría que tras la aparición de este Skibity Toilet En específico Los Cameraman dejaron de andar perdiendo el tiempo Y empezaron a desplegar todas sus tropas Para enfrentarlos directamente En el transcurso de todo este enfrentamiento Podemos ver como los Skibitys Empezaron a ser su sociedad Pues vemos Skibitys policías Templos conmemorativos E incluso tienen una iglesia En donde Parecen estar recibiendo sus charlas A pesar de los intentos Cameraman de detener todo Simplemente los Skibitys eran superiores Sobre todo por los colosales tamaños Que alcanzaban Las habilidades raras que tenían Y su gran número Algunos podían volar E incluso usar rayos láser por los ojos Es una tremenda diferencia Si los comparamos con los Cameraman Que solo tenían pues super fuerza Y eran chiquitos Por suerte los Skibity Toilets Tenían una desventaja de fábrica Sus cadenas Ya saben Esa palanca que tiene encima Para que el agua pueda pasar Si alguien la activaba Los Skibitys inmediatamente Eran eliminados Lo malo es que para los Cameraman Al ser tan pequeños Les costaba mucho llegar A las cadenas Sobre todo de los Skibitys Más grandes Y lo peor es que En el transcurso de los capítulos Notamos que los Skibitys Podían mejorar rápidamente Sus tecnologías Y incluso copiar La de los Cameraman Gracias a estos desgraciados A los Cameraman No les tocaba de otra Que ingenierlas Para dar algo de pelea En toda esta guerra Pero en cierto punto Nos muestran Que si tenían un arma secreta Así es Ellos liberan A su Titán El Titán Cámara Un agradable sujeto Que puede terminar Con la mayoría de Skibitys Gigantes Sin problemas Lo malo es que no duró mucho Ya que en su enfrentamiento Con el jefe De los Skibity Toilets El G Toilet Alias la deidad Pues fue herido Por uno de sus soldados Más insanos Que dio su vida Para romper su defensa El Titán Cámara Al verse superado Se vio obligado A retirarse Y abandonar A uno de sus panas Este tuvo que esperar Su reparación con paciencia Luego de sufrir estos daños Además episodios después Los Cameraman Descubren Que el G Toilet Es especial Ya que aparte De tirar ratios láser Por los ojos No puede morir De forma convencional Ya saben Es inmune Al jalado de cadena Al ver esto Pareciera que los Cameraman Iban a perder Si o si Pues su arma secreta Ya estaba dañada Y había una diferencia abismal De fuerzas Pero por suerte En un momento crítico Llegan los personajes Más épicos De la serie Así es Los Speakerman Hacen su aparición Salvan a este Cameraman Y empiezan a marchar A la guerra Reproduciendo Everybody wants to rule the world Con sus propios altavoces Es Su himno En este momento Pude confirmar Que Estábamos presenciando cine Estos insanos Arrasaron con los Esquibis E incluso trajeron A su propio Titán El cual Como tenía que hacer También reproducía su himno A todo volumen Con estos refuerzos Los Esquibis Por primera vez Se vieron superados Pero Algo que deben saber De estos sujetos Es que Se adaptan Así es O se van a sacar Algo del O te van a robar La idea Pero De que se van a adaptar Se van a adaptar Y en esta ocasión Crearon algo Novedoso Un parásito Y un Esquibis Super rápido Los parásitos Fueron particularmente Devastadores Así es Con estas pequeñas cosas Muchos Cameramans Y Speakermans Fueron infectados Y empezaron a atacar A sus propios hermanos Lo peor de todo Es que los Esquibis Lograron hacerse Con el Titan Speakerman En un giro brutal Este dejó De reproducir cine Para empezar A reproducir Después de tremenda Remontada Los Esquibis Toilets Vuelven a estar Otra vez Con la ventaja Y se dan el lujo De crear Un híbrido Con un cuerpo De Speakerman Mientras que la alianza Lucha desesperadamente Por investigar El funcionamiento De estos parásitos Cosa que si lograron Luego de poco tiempo Gracias al sacrificio De este valiente científico La alianza Logro crear Un arma Con la cual Currar a los que Fueron infectados Por los parásitos Y también Un arma desinfectante Aún más grande Para poder liberar Al Titan Speakerman Lamentablemente Este intento Fue frustrado Por el G Toilet Este no es tonto Y se aseguró De cuidar muy bien Al Titan Speakerman Del disparo De este rayo Con el arma Desinfectante Ya destruida El G Toilet La deidad Logró mantener Su dominancia Sin embargo En este momento De desesperación total Otra facción Hace su aparición Así es El tercer bando Aliado de esta serie Los TV Men Estos ya desde Anteriores capítulos Estuvieron observando Cautelosamente La batalla Hasta que Llegó su momento De actuar Al igual que los Speakerman Mostraron sus habilidades Que estaban relacionadas A la hipnosis La teletransportación Ellos también trajeron A su poderosísimo Titán El cual con su luz roja Hace que los Skibit y Toilets Se hagan la automorición Una habilidad muy rota La verdad Solo unos pocos iluminados En toda la serie Han logrado enfrentar Esta habilidad Este poder de los TV Men También resulta ser muy útiles Contra los parásitos Casi dejándolos inútiles Otra vez las cosas Parecían ir bien Para la alianza Pero Creo que les duró Muy poco esta vez Ya que los Skibit y Toilet Se volvieron a adaptar Y con sus 3000 de IQ Simplemente Decidieron usar lentes de sol Anulando completamente A los TV Men En efecto señores Los Skibit y Toilets Lo han vuelto a hacer En tiempo récord Con esta movida Los TV Men Se ven obligados A irse a la puta Por suerte Hay un miembro de los TV Men Que no le tiene miedo Al éxito El Titán TV Así es Este en los capítulos Posteriores Nos mostró que Hasta el momento Era el Titán más fuerte Y no conocía el miedo Literalmente Con un abrazo Y un cuchillazo Ya tenía El Titán Speakerman Estaban escapando de él Lamentablemente Este a pesar de tener Ventaja Pecó de confiado Y terminó Teletransportándose A un lugar En el cual Muchos Skibit Incluidos la deidad Lo estaban esperando Él se defendió bien Pero Ya eran demasiados Y terminó Con un cuchillo Del Titán Speakerman Incrustado en su pantalla Obligándolo a retirarse Indefinidamente Lo interesante De este episodio Es que al final Vemos como El cameraman Que grababa todo esto Es atacado Y posteriormente Tomado por un sujeto El cual parece ser El mismísimo Creador de la serie Este sujeto Va a ir apareciendo En los siguientes capítulos Algo Escondido Eso sí Observando Todo Es un personaje Misterioso Pero bueno En el siguiente episodio Conocemos a un cameraman De cabeza negra Que camina lentamente Hacia sus enemigos Con dos destapacaños Que usa como armas También nos muestran A la única mujer Televisión Que se ve en la serie Esta tiene una luz Que puede quemar A sus enemigos Y puede despegar Su cabeza De su cuerpo Ajá Aparte también Se dedica a rescatar Cameramans heridos Junto a el Big TV Man Y su pelotón Cae bien La TV Woman Cae bien Después del rescate De este cabraman Vemos que Fuera de su base Los esquivis más grandes Estaban comenzando Un ataque masivo A la alianza No le quedó de otra Que escapar En el momento En que la esperanza Se extinguió Vuelve a hacer su entrada Otro personaje Así es El titán cámara Este está upgradeado Y listo para la acción Así es Este eliminó A todos los esquiviritoiles Haciendo uso De sus upgrades Dando esperanza A todo el team cámara Otra vez Como ya es costumbre Con su llegada Se arma tremenda La masacre De esquiviritoiles Y también Con la llegada Del titán Cámara upgradeado Hace su aparición La única mujer Del team cámara Así es Por alguna razón Solo hay una mujer En cada facción Que tiene Como que miles De miembros Está raro Aparte de ese personaje También Hace su aparición Una esquiviria Un poco raro Este pudió Moverse a una velocidad Sónica Y parece tener Otro tipo de tecnología Este mató Un vieje speakerman Y luego Se escapó Todo raro Ah Y hablando de Raros En el episodio 29 Antes de la primera infección Ya habíamos visto Una esquiviria Igual de rápido Solo que Por alguna razón No lo volvimos a ver Hasta ahora Con su super velocidad Aniquiló A todo lo que se puso En su camino Pero esta vez Llegó alguien A quien no pudo Terminar de un solo ataque Y para colmo Es su counter perfecto Así es TV woman Esta después De perder la cabeza La empezó a girar Rápidamente Con su luz activada Haciendo que esta Llegue a todas partes Y si El esquiviriglichado Es super rápido Pero Más rápido Que la luz No creo En efecto Señores El científico Mecha Lo terminó De sedar Mientras estaba Hipnotizado Y seguramente Ahora va de camino A que hagan Experimentos Con él Si Hay destinos Peores Que la muerte Con todas estas victorias Los cameramans Lograron defender El vehículo Desparasitante Hasta llegar A este lugar Que parece ser La base Esquividi Momentánea El plan Era cuidar Este dispositivo Hasta que lograran Desinfectar Al Titan Speak Peekerman Pero lamentablemente Un Esquividi Que ya había sido Quemado Anteriormente Fue reanimado Upgradeado Y de alguna manera Logró teletransportarse Hasta la ubicación Del vehículo Desparasitante Con el uso De un ácido Destruyó Este dispositivo Dejando impactado Al Titan Camera En el siguiente episodio Se nos muestra La reacción De los TV Men A este suceso Ellos culpan A los cameramans Por no defender El dispositivo Adecuadamente Hasta la próxima Pero es obvio Que el esqueleto Usó la habilidad Insignia De los TV Men La teletransportación Así que diría Que ellos tienen Más culpa Que los cameramans Tras la destrucción De este dispositivo Los cameramans Se encuentran Con lo que No querían encontrarse Así es El Titan Speakerman Infectado Llegó Mató A varios de ellos Y sí Como se habrán podido Dar cuenta Ambos titanes Andaban cerca Y fue inevitable Que terminaran Encontrándose Sin embargo En vez de una pelea Super épica El Titan Camera Le dio la arrastrada De su vida Al pobre Titan Speakerman Y bueno Tiene sentido Ya que este Tiene muchos upgrades Pero como ya pueden intuir La pelea No sería tan sencilla El G-Toilet El G-Toilet Tenía otro plan En el plan Para poder derrotar Al Ah no Ya perdió Sí No fue tan épico Pero diría Que los S-Q-Tilets Lograron Algo relevante Que sería Dañar Al Plunger Cameraman Ya que este Se metió Donde no debía Y aunque le dio Algo de tiempo Al Titan Camera Pues terminó Destrozado Por el Titan Speakerman Y posiblemente El Titan Camera No iba ni sentir Ese ataque Pero bueno El G-Toilet No quería darse Por vencido Y volvió Para recibir más golpe Pero Al verse superado Decidió escapar Como siempre La deidad Mientras pasaba eso El Titan Speakerman Gracias a la ayuda De TV Woman Por fin fue desinfectado Y dándose cuenta De todo el mal Que hizo Decide ir por el G-Toilet Mientras que TV Woman Decidió rescatar Al Plunger Cameraman Que estaba muy dañado Lo feo De esta situación Es que aparte Del Plunger Cameraman También había otro Cameraman Que necesitaba ayuda Pero fue abandonado Y ni siquiera Volvieron por él Así es El Camerasim En efecto Este tipo Ya había aparecido En un capítulo anterior Viendo una foto De TV Woman Fue ignorado por ella Y creo que también Peleó con un esquivito Aún con esas El pobre vio Como su crush Se llevaba al otro Mientras que Sus vestos Eran robados Por los esquivito Y toilets Brutal Tras la desinfección Del titán Speakerman Finalmente Vemos a los dos Titanes Trabajar juntos Masacran a un montón De esquivito De esquivito De la manera más Épica posible Estos sellan Su nueva amistad Con un apretón De manos GigaChat Mientras los speakerman Salen de sus escondites Ya les dije que es cine Todo vuelve a ir bien Para la alianza Incluso el Gitoilet Sufre tremendo golpe de estado Por parte de los astro toilets Estos esquivitis Que tienen una tecnología Más compleja Tienen un pequeño Enfrentamiento con él Que por suerte No llegó a nada Gracias a que El científico Está Mamadísimo Y los hizo respetar A su novia Los cameramans Que grabaron esto Perdieron la vida Pero con esta información Tan importante Revelada Los titanes Se preparan Para terminar esto Ya que parece El mejor momento ¿Verdad? Antes de empezar La batalla En algún otro lugar Hace su aparición Speakerwoman Quien también sabe Tirarse los pasos Prohibidos Con esto ya serían Por lo menos Tres mujeres en la serie Ya es algo Después nos trasladamos A un lugar Con mucha arena En donde se va a dar Un ataque Skibidi Masivo Así es El científico Logró teletransportarse Con la tecnología De los TV Men Y aturdió a todos Con ayuda de las bocinas Que por cierto También son robadas Otra cosa nueva Que vemos Es a un par de híbridos Que parecen ser La elite Skibidi Toilet Parece que mientras Los Skibidi Toilets Tengan científicos Nunca van a parar Como respuesta A este ataque Llegaron refuerzos Cameraman Incluidos El Dark Speaker Man Que habíamos visto Bailar hace muchos episodios Y también Al Plunger Cameraman Que fue reparado Después de Este suceso Y parece que usaron La tecnología Del Skibidi glitchado Para upgradearlo Esta vez no iba a ser Tan fácil Para los Skibidis En el siguiente episodio Estos Aún con sus soldados Más fuertes Nos mostraron Que ya no podían Hacer nada En contra de dos titanes 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 que aún Con estos retrasos Lograron alcanzar Al G Toilet Este se encontraba Junto a un montón De Skibidis Y el científico Parecía que el enfrentamiento Final de la serie Se iba a dar Pero De manera inesperada El científico Usando su teletransportación Abandonó A su novia Y los demás Skibidi Toilets También Se van Lo raro es que Después de tanto escapar El G Toilet En vez de seguir Intentando Huir Voltea Y los enfrenta Él solo Y aún más sorprendente Le da pelea A ambos a la vez Pero al final Termina cediendo Y por fin es derrotado Y en el último instante Cuando el titán cámara Revisa bien el cadáver Se da cuenta que Otro Skibidi Pequeño Estaba dentro de él Y al mirar hacia arriba Ve a varios Skibidis Kamikazes Acercándose a toda velocidad Los titanes A duras penas Logran evitar Algo de daño Pero al final Terminan sufriendo Pérdidas importantes En efecto Señores La deidad Los ha vuelto a baitear Al parecer Esta vez Usó un mecha Que se asemeja a él Y tiene tanto poder Como para enfrentar A dos titanes a la vez Y que se pueden crear varios Si Después de que los titanes Recibieran tremenda baiteada Se pusieron de camino A este lugar La base oficial De los Skibidi Toilets En donde la alianza Tenía iniciado un ataque Lo curioso es que Mientras se daba este ataque Una luz verde Hacia su aparición Luz asociada A el señor Boone Y seguidamente Un mensaje hackeado Aparecía en las tablets El mensaje decía Skibidi Skibidi Y la imagen Era una de los titanes Muertos Obviamente Hecha con photoshop Esta imagen trucada No sé si tenía la intención De ayudar a los cameramans Porque entran en un estado De furia Al enterarse De la muerte De sus titanes Y terminan destrozando La mayoría de Skibis Que habían en este lugar Incluso vemos A las tres Guamans Y los dos Edites Ahí papeando Skibis Muy enojados Su reunión termina rápido Pues el científico Llegó a este lugar Es por eso Que la alianza Aunque enojada Pues se tiene que retirar Y el buen Big TV Men Los ayuda con eso Este los teletransporta A la base de los TV Men Y aquí lo primero Que notamos Es que son muy pocos Parece que solo tienen Un Big TV Men Y un científico Ya es algo Con el Team Camera Organizado nuevamente Vuelven a asediar La base Skibidi Y se encuentran Con un viejo conocido El cual Es despachado Por ambos titanes Así es Los titanes También llegaron Rápido A pesar de estar malheridos Y se enfrentaron Al científico Este era tan fuerte Que incluso el Plunier Cameraman Con su trono Vino a ayudarle Aunque como siempre No hizo nada Y se fue papeado Con la llegada Del G Toilet Y la revelación De una pantalla Marca Skibidi Que puede usar La luz roja Parece que al final Le llegó a los titanes Aún así Estos No se dieron por vencidos Y gracias A sus últimos esfuerzos Lograron ganar El suficiente tiempo Como para que Un humo Súper extraño Empezara a spawnear En el campo de batalla Y una música De jefe Empezara a reproducirse Eso que bebe Su barra de vida En efecto señores El Titan TV Upgradeado Por fin regresó A la acción Y está mamadísimo El científico Dejado a la merced Del Titan TV Solo se quedó ahí Parado Aguantando Toda la furia Del titán Hasta que pereció Y por fin Después de mucho tiempo Vemos a los tres titanes Trabajando juntos E interactuando Obviamente Esto es interrumpido Por algo Bueno Trabajando a los tres titanes A pesar de las pérdidas ellos siguieron adelante y se adentraron en este complejo Haciendo uso de una tecnología con un color muy sospechoso y con interacciones aún más raras En este complejo se puede ver como se andan creando esquivitis kamikazes en masa Quien no estudia una fábrica con ingenieros, científicos y ese es Walter White Por culpa de una transmisión del señor Boom las alarmas son activadas y la alianza es descubierta y se terminan escapando por el ascensor Lamentablemente el Big Cabramán que ayudó en la pelea contra el científico también perdió la vida En el siguiente episodio estos llegaron a una zona con muchas puertas de contención que eventualmente fueron abiertas Así que tuvieron que escapar de las aberraciones que el científico tenía encerradas en este lugar Y también nos mostraron por primera vez a una Skibidi Ajuwoki El cual hizo que la alianza perdiera varios miembros y provocó un enfrentamiento entre ambos élites Pero al final siguieron adelante Se metieron a un ascensor que fue atacado por un Skibidi Telolista Así es Con este brutal ataque ya solo era un escuadrón Estos aprovechando la oscuridad lograron meterse un cuarto que aparte de contener un montón de prototipos de armas También tenían una foto del señor Boom algo antigua Que al parecer era un administrador de este complejo científico llamado Alpha Hills También habían documentos raros de los Skibidi Toilets y un libro que parecía contener la tecnología de los TV Men Seguramente usaron este libro para construirse las pantallas y poder teletransportarse Mientras eran impactados por este suceso Un Skibidi anteriormente visto los estaba acechando Y al encontrar el mejor momento para atacar Lo hace Logrando deshacerse de dos cameramans que acompañaban a los élites De todos los que dieron su vida para que pudieran llegar aquí Solo los más fuertes sobrevivieron Y estaban por terminar con esto de una vez por todas Pero mientras todo esto sucedía Dentro del complejo en el exterior Los titanes terminaban con los clones Y luego perseguían a la deidad la cual escapaba rápidamente Con la energía del titán TV lograron arreglárselas para seguir luchando A pesar de estar ya en las últimas Y bueno aparte de eso también se podían ver varios refuerzos que iban upgradeados Listos para enfrentar a lo que sea Con todo eso sucediendo en el exterior Los élites de la nada reciben un camuflaje de parte de un cameramán infiltrado Con este camuflaje lograron llegar hasta el científico Y ver como éste tenía una conversación con el señor Boom El científico los descubrió y terminaron enfrentándose a él Ambos élites lucharon bien pero terminaron partidos a la mitad ¿Referencia? Los refuerzos llegaron Primero el Big TV Man absorbió el humo que desprendió el científico Para evitar que éste se escapara El científico terco decidió seguir luchando Y se metió en otro mecha que tenía guardadito Así es Con este nuevo mecha obligó al pelotón del Big TV Man a retirarse Por la otra puerta las Womans y el Big Cameraman de ratio láser hacen su aparición Con ayuda de este nuevo refuerzo lograron hacer un agujero detrás del mecha del científico Y lograron meterse dentro y atacarlo Con tantos enemigos atacando por todos lados el científico vuelve a decidir huir Sé que abre la compuerta pero recibe uno de los screamers más brutales de la historia Así es Los tres titanes lo estaban esperando Parece que no tenían nada mejor que hacer Y después de tantos capítulos por fin el científico es petateado Lamentablemente el Plunger Cameraman no puede celebrar esto Pues a pesar de que se llevaba muy mal con el Dark Speaker Man Al ver que luchó hasta el final junto a él Simplemente se ganó su respeto Pero las cosas no terminan aquí Ya que cuando el Plunger Cameraman se gira Logró observar a dos Cameramans que supuestamente estaban muertos Y uno que estaba desmayado Los primeros lo miran y parecen hacerle llegar una transmisión del señor Boom Y en esta transmisión este le cuenta al Plunger Cameraman Sobre una amenaza más grande que se estaba acercando Y que debía mantener todo en secreto Dándole a entender al Plunger Cameraman Que él al haber visto tantas cosas que no debía Tenía que morir Así que después de esta revelación super reveladora El señor Boom lo incinera brutalmente frente a todos Después de este suceso En el siguiente episodio Podemos ver que Antes de que sucediera la muerte del científico Los titanes andaban enfrentando A un Skiwi realmente chat Porque los detuve él solo Por lo menos por un tiempo Mientras que la alianza intentaba detener el escape De unos Skiwidis Entre los que se encontraban Así es La Deidad El Híbrido Muchos ingenieros Y el Astro Toilet Obviamente estos eran muy fuertes Y lograron escapar Mientras que los titanes Estaban acabando con el científico La Deidad también debería haber podido escapar Pero sucedió algo interesante Parece que el Astro Toilet No era realmente alguien Que trabajaba para el G Toilet Y se nos revela que La Deidad solo era un comandante Y que había cometido traición Es por eso que el Astro Toilet Lo encara Y la verdad Parecía a él bien Pero la Deidad es la Deidad Así que usando su ingenio Y nada de habilidades salidas del Logra vencerlo justamente Lo malo es que cuando la Deidad Estaba a punto de terminarlo Llega otro Astro Toilet El Astro Toilet Juggernaut El G Toilet no le da miedo Y gracias a la distracción de su novio El titán Speakerman Con los ojos cerrados Logró escapar también De los tres titanes Que justo llegaron a ese lugar La Deidad lo ha vuelto a hacer Este logra alejarse lo suficiente Como para llegar a un complejo En el que se vuelve a encontrar Con el Mecha de su amigo Este está siendo controlado Por TV Woman Así que su cara lo dice todo Para empeorar su situación Los tres titanes lo alcanzan Y no le queda de otra Que enfrentarlos otra vez Ustedes pensarían que La Deidad ya no tendría oportunidad Porque son tres titanes Dos de ellos subgradiados Y él ha estado peleando Por mucho tiempo Así que ya debe estar cansado Pero es que ustedes no saben No se le dice Deidad A cualquier persona Y sí Ya deberían estar Dándose cuenta De que el G Toilet Es el personaje favorito Del señor Boom Pues este Cierra los ojos Para evitar el arma más rota De los TV Men Con ayuda de sus Esquibitipapus Logra zafarse Del titán cámara Y aprovechando su aturdimiento Lo destroza El titán Speakerman Intenta ayudarlo Pero termina siendo Profanado Por la deidad El titán TV Se recupera Y vuelve a intentar Acabarlo Pero la deidad Saca unos brazos Mecánicos De los contenedores Que parecen funcionar Con bluetooth Y se popea el titán TV Para volver a escapar Esta es la tercera vez Que lo voy a decir Pero es que Es cine No No Y bueno Mientras todo este desmadre Con los titanes sucedía La alianza también Batallaba Ya que el científico Mecha Volvió a las andadas Y se enfrentó Al esquibitipolicía Con ayuda De una araña Upgradeada Tuvieron su enfrentamiento Ninguno murió Y sufrieron pocos daños Cuando la deidad Terminó de pelear Con el astro toilet El Big TV Man Y el científico No perdían el tiempo Y se llevaban Una de las tenazas Que el astro toilet Perdió en esa batalla También mientras Los tres titanes Se enfrentaban Con el G Toilet En ese episodio Camerawoman Recordaba a su novio El plunger cameraman Así es Parecía que estos Fueron humanos Y lo recordaba En sus grabaciones Para luego proceder A enfrentarse Contra los Skibit Toilets Aquí nos encontramos Por primera vez Al Al Elite TV Man Y a estos humanos Si a este punto Pensé que ya estaban Extintos Pero no En el esquibito Y todavía no hay humanos Tras este descubrimiento La alianza Se sigue adentrando En los últimos rincones De este complejo En el que se pueden encontrar Algunos cameramans Y speakermans Capturados Y si Ese es el Camera Simp Parece que logró Sobrevivir Todo este tiempo Gracias a que Tenía su foto De TV Woman Y eso era suficiente Para poder vivir Algo interesante Es que también Encuentran Humanos Esquibitificados Así es Estos han visto Tantos capítulos De Esquibit Toilet Que ya no tienen Salvación El Elite TV Man También piensa Lo mismo Así que Ordena A los cameramans Con lanzallamas Pues que los quemen Lo último Relevante De este lugar Son unos planos Que parecen ser Un upgrade Aún más poderoso Para la deidad El Elite TV Man Lleva esta Información Rápidamente A su base Pero es regañado Porque Llevaba encima Una cámara De los cameramans Luego de esto Vemos a los Tres titanes Parece que Ya están descansando Y hablando Tranquilamente Obviamente Están muy Destrozados Después de haber Peleado Por tanto tiempo Pero aún así El titan Speakerman Se pone a bailar Junto a toda Su facción Parece que por fin Van a tener Descanso Pero Algo aún más Brutal sucede Y es que Una invasión Masiva De Astro Toilets Se inicia Múltiples naves Empiezan a Utilizarse A el lugar En donde Estaban reposando Los tres titanes Son naves Muy poderosas Que parecen ser Los enemigos poderosos Que mencionaba El señor Boom Al plunger Cameraman Estos Al ser tan superiores Obligan al titan TV a escapar Del lugar Y llevarse Al titan Speakerman Mientras que El titan Cámara Decide ganar tiempo Y se sacrifica El silencio Invadió Todas las casas De Italia Sobre el campo Roberto Baggio Miraba hacia el suelo Con los brazos En jarra No era una simple Imagen de derrota Era Como si aquel prodigio Hubiese perdido su alma Ya me da pena El pobre titan Cámara Déjenlo descansar Un ratito Tras tan brutal Incidente Vemos como incluso Los propios Esquivir y Toilet Son erradicados Por esta nueva facción Ambos bandos Al verse tan superados Deciden unir sus fuerzas Y en este capítulo Los vemos trabajar juntos Para enfrentarse A este Astro Juggernaut Chiquito De paso También nos muestran A la única Scooby Híbrida De toda la serie Estos después de Papearse al Juggernaut Chiquito Son descubiertos Por el verdadero El cual se pone triste Al ver el cadáver De su Bebé ¿Qué? Estos intentan escapar Pero son aturdidos Por el ataque Del Juggernaut En el siguiente episodio Seguimos viendo Como los Cameramans Y Esquiviris Se enfrentan A los Astro Toilets Todo es un caos Pero con ayuda De la araña Y el Big Cameraman De Ration Laser Logran liberarse De estos Astro Toilets En este episodio Vemos cosas interesantes Como A los TV Men Decidiendo priorizar Las muestras Antes que a los Pobres Cameraman Estás llorando No Estos Intentan escapar Hacia el Big TV Men Que si estaba Salvando miembros De la alianza Lo malo es que Llegaron tarde Y unos Astro Toilets Gigantes Los acorralaron Aquí nos presentan A la Astro Duquesa Una Que mata De forma brutal A los que Intentaron escapar Nuestro Pop Y el Esquiviris Que lo intentó salvar Se llevaron La peor parte Pues uno fue Casi Despedazado Mientras que El otro Por alguna razón Seguía vivo A pesar de que El láser Ya debería haberlo Matado hace Mucho tiempo Toda esta escena Termina con Los Astro Toilets Arrasando Con todo Sin piedad En una escena Extra Podemos ver Que los Cameramans Estaban observando Todo Y al ver que El TV Man Entregó las muestras Se declaran La guerra Si Eso dan a entender Pero En el siguiente Y último episodio Que tenemos Hasta la fecha Pudimos ver Que quizás No pase nada Entre ellos Pues el Big Red Laser Cameraman Y la araña Que se habían quedado Peleando Se escondieron En un río El Red Laser Cameraman Salió de su escondite Para comprobar La zona Y vio algo raro Una silla Que era Abducida Por una luz Esta silla Les tengo que decir Que ya la habíamos visto Antes Y creo que En algunos spoilers Del señor Lo más importante Que hizo Fue que Cuando los miembros De la alianza Estaban escapando Por el puente Esta silla Ayudó Y se enfrentó A varios astrotoilets Y pues ahora La vimos Ser abducida Así que Lo más probable Es que esta Silla Le pertenezca Al señor Boom El Big Red Laser Cameraman Se acerca Para ver Que onda Con la silla Pero Desapareció Y mientras Pensaba en eso Unos humanos Lo sorprendieron Y le pidieron ayuda Este los intentó Proteger Pero no pudo Salvarlos Y peor aún Este fue sorprendido Por un astrotoilet Con espada Y cuando está a punto De ser ejecutado Por él Hacen su entrada A los tres Híbridos Esquiviris Así es El elite El policía Y el Mewing Estos llegan Para salvarlo Y contarle Que se han unido A la alianza Pues planean Luchar junto A los cameraman Y los demás Miembros de la alianza Contra los astrotoilets Y aunque el Big Red Laser Cameraman No le gusta esto Lo tiene que aceptar Pues Los astrotoilets Son un enemigo Demasiado poderoso Como para rechazar Ayuda Al lugar Múltiples astrotoilets Llegan Así que se inicia Otro enfrentamiento Aún más grande Los Skibidi Se defienden bien Incluso Los cameramans Subradiados Hacen su entrada Se puede ver Varias nuevas armas Incluso Camerawoman Tiene un nuevo upgrade Se ven fuertes Y lograron deshacerse De varios astros Pero tras la llegada De uno enorme Empiezan a tener problemas El Titán TV Viendo esto Desde su base Decide ayudar Pues A pesar de que Su científico Quería dejarlos morir Para luego recoger Las muestras Este es muy pana Es por eso Que va de todas formas Y se enfrenta A los astrotoilets Gigantes Y aunque dañado Logra acabar con ellos Les dice a los cameramans Que se retiren Que su Titán No querría Que murieran así Y aunque parecía Que todo iba a terminar aquí El astro Juggernaut Hace su aparición Le dice al Titán TV Que no podrá escapar Y terminan teniendo Un enfrentamiento Brutal En el que el Titán TV Aún dañado Logra robarle el arma Y defenderse bien Sin embargo El astro Juggernaut Es muy poderoso Y no está cansado Ni dañado Porque acaba de llegar Así que Logra arrancarle la cabeza Al titán TV Y se burla de él Pero el titán TV No está muerto Pues es un titán Que puede separar su cabeza Para atacar a sus enemigos Así que Como pollo sin cabeza Empieza a defenderse Del astro Juggernaut Hasta que no puede más En este momento El astro Juggernaut Se da cuenta De que las naves Que lo acompañaban Empezaron a caer Parece que los Esquivir y Toilet Subradiados También llegaron a la acción Incluso se trajeron Al esquivir y gato Y el mecha Del científico Al astro Juggernaut Esto no lo asusta Pero mientras hablaba Lentamente Detrás de él Alguien muy poderoso Se acercaba La deidad Ha vuelto Y parece que ha recibido Más upgrades Este lo sorprende Y lo reta A enfrentarse con él Pepito le dice Que el duque No perdonaría Su traición Y lo persigue Para pues Tener su enfrentamiento Todo esto termina Con un astro Toilet gigante Llegando al lugar Y con el Titán TV Retirándose Así es Aquí queda Esquivir y Toilet Por lo menos En la fecha Que este video Fue subido Seguramente En poco tiempo Tengamos la versión full Con escenas extras Pero Sí, creo que ya Es suficiente También creo que me salte Algunas cosas Pero Es que el resumen Me estaba quedando largo Y los últimos capítulos Cada vez son más largos Así que Ya es toda Subtítulos Subtítulos